Estamos llegando a Qatar y vamos a recibir al qatarí Tarek Alvader, hijo de una uruguaya. Un placer que estés con nosotros. Bienvenido a Desayunos Informales. Buen día, placer enorme. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. Muy bien, bárbaro. Bueno, contanos un poquito, describinos un poquito Qatar. ¿Cómo es Qatar? Bueno, Qatar es un país joven. Rafael, salió del desierto, ¿no? Pero tenemos, bueno, un ambiente muy linda, muy abierta. Estamos ya preparando para el Mundial, tener tanta gente aquí en el país. Y, bueno, es un lugar muy dinámico ahora mismo, muy dinámico. ¿Cómo va a ser el clima con respecto a la Copa del Mundo, que va a ser en noviembre? ¿Qué temperatura vamos a tener? ¿Va a ser agradable? Va a ser perfecto, yo creo. Vamos a tener como 20 a 25 grados. Entonces va a ser lindísimo. No vamos a necesitar jaquetas durante el día, pero tal vez por la noche te pones una chompita o algo así. Porque el frío de Qatar en el invierno es un poquito diferente, es más seco, ¿no? Entonces es ese tipo de viento que entra dentro del piel, ¿no? Y llega hasta los osos. Ajá. Tarek, contanos un poquito más de ti. Tú naciste en Doha, tu madre es uruguaya. Contanos un poco de tu vida. Bueno, sí, yo nací en Qatar, pero con dos años me fui a Estados Unidos porque mi padre era diplomático en el ONU. Y nada, de ahí estamos moviendo por toda parte del mundo con el trabajo de mi padre. Viví en Brasil cinco años, Canadá para la universidad otros cinco años y volví aquí en 2017. Y sí, mi madre es uruguay, nació en el cerro. Infelizmente yo solo fui a Uruguay dos veces, entonces tengo que volver porque me hace falta. ¿Quedaste contento cuando la selección uruguaya clasificó para el mundial? Súper contento, el mejor selección del mundo. ¡Opa! Y Qatar puede ser rival de Uruguay, ¿eh? Es una de las selecciones que está en el bombo uno que puede ser rival. Va a ser un partido difícil para ver, pero bueno. Y ahí que gane el mejor en ese caso. Que gane el mejor, que gane el mejor. Qatar va a recibir, obviamente, como sucede en cada campeonato del mundo, gente de diferentes países y hay una cultura muy especial donde hay muchas limitantes. Esas limitantes van a cambiar durante la disputa del campeonato del mundo. ¿Cómo se va a manejar en ese sentido? Bueno, yo creo, bueno, en todos los mundiales del mundo, en todos los mundiales que tuvimos, en Brasil, en Rusia, siempre crean como los fanfests, ¿no? Son como lugares donde pueden estar los... Sí, la fanfest. Los fans, ¿no? Entonces, ahí mismo no hay ningún problema porque la gente que está yendo a esos fanfests, pues, están ahí para la fiesta, para el ambiente del partido, ¿no? Entonces, yo no creo que va a haber un problema con la cultura, ¿no? La cultura, los Qataris, las personas más conservativas de nuestra sociedad van a estar disfrutando de los partidos en sus hogares, ¿no? En los casas y tal. Pero los fans que están viniendo van a tener su chance de disfrutar un mundial como lo podrían hacer en cualquier otro mundial del mundo. Tarek, lo otro que te quería consultar, porque es un mundial diferente al resto porque está todo concentrado en una misma ciudad. Para que la gente entienda, ¿cuál es la distancia del estadio más lejano que va a tener que recorrer, quizás, una selección nacional? 60 kilómetros. Ah, bien poquito. Claro, es muy poco. Es muy poco. Qué bueno. Y sentís que Qatar ya está preparada para recibir el Campeonato del Mundo porque los estadios empezaron a construirse hace un montón de años atrás. ¿O qué le falta todavía a Qatar de acá a noviembre para llegar de la mejor manera a la organización del Campeonato Mundial? Bueno, ya hace unos meses tuvimos la Copa Arab Cup, Copa Árabe, aquí. Que ahora es un evento internacional con más de 10 equipos, ¿no? Y lo disputaron en los estadios que vamos a usar para el mundial y salió todo bien, excepto, bueno, bastante tráfico, pero es algo que lo puedes suponer, ¿no? En un mundial que va a haber tráfico, ¿no? Yo creo que la última cosa que se tiene que arreglar, vamos a decir, es la construcción, porque vas a cualquier lado en Qatar y vas a ver construcción, vas a ver la gente trabajando y tal. Eso tiene que ya parar y con eso ya podemos disfrutar el mundial. Mucho se habla del tema precios y, bueno, cuán costoso es eso, ¿no? Para los uruguayos. Contanos un poco cómo está en materia de precios. ¿Cómo es, no sé, algo básico? Claro, si vas a comer una hamburguesa, si querés quedarte en un hotel promedio. Bueno, nosotros vamos a decir que comemos shawarma y falafel y esos tipos de panes árabes. Un shawarma, una shawarma cuesta siete reales, que son dos dólares. Ah, está muy bien. No, no, no. Si quieres ir a los restaurantes de lujo, claro que vas a ser caro, ¿no? Pero hay opciones económicas, como para comer algo rico y no tener que gastar una fortuna. Sí, 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 eso seguro. ¿Y el transporte cómo es? ¿Y los hoteles? El transporte tenemos el metro, ¿no? El metro es completamente nueva. Divino. Entonces... ¿Y es que una tarjeta, pagas por viaje, pagas por...? ¿Cómo funciona? Sí, agarras una tarjeta y puedes meter una cantidad de dinero. Claro. Sí. Y creo que cada viaje son dos reales. Entonces es 50 céntimos dólares, ¿no? O sea, y ese metro, ese metro está también construido para que el metro, desde el lugar que vayas a encatar, te deje en cada uno de los estadios donde se va a jugar el Campeonato del Mundo. ¿Esa es la idea? Así es, así es. Tú usas el metro, salís y estás ahí directamente en los estadios. De verdad, yo lo usé durante el Arab Cup y fui a un estadio que está cerca del aeropuerto, del aeropuerto, que se llama el estadio 974. Yo, de mi casa, que está 20 minutos en coche, agarré el metro y, bueno, llegué en los mismos 20 minutos, pero sin tráfico, sin tener que conseguir parking y entré directamente al estadio. Y los hoteles, que justo nos quedó eso pendiente. Bueno, los hoteles, eso es otro problema que yo veo, que los hoteles en Qatar, la mayoría son de cinco y cuatro estrellas, ¿no? Entonces, el precio por noche es bastante alto, pero durante el mundial, el Supreme Committee, el comité que está organizando el mundial, está manejando de dar otras opciones a los hinchas que van a venir a Qatar, ¿no? Que van a traer cruceros, van a traer, van a hacer tiendas, acampamentos en el desierto, van a tener otros tipos de acomodación, hospedaje para la gente. Entonces, yo no creo que, seguro que va a haber una solución. Es una buena opción alojarse en Dubái, por ejemplo. O sea, ¿sentís que la capacidad hotelera de Qatar quizás no alcance para la magnitud de un campeonato del mundo y mucha gente opte por quizás ir a Dubái? Yo no creo que es la mejor opción, porque primero los vuelos ahora, ir a Dubái, a Doha, están carísimos. Suelen ser de 500 reales, que son 150 dólares para hacer un viaje, pero durante el mundial serían unos 500 dólares. Entonces, es mucho más caro. Pero yo creo que va a haber una solución para el hospedaje aquí. Tengo fe. Claro. Hay mucha gente a nivel del mundo, de los diferentes países, sobre todo por la cultura y por todo lo que se ha hablado con respecto a tener en cuenta la diferencia de la cultura qatarí. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Porque, ya digo, mucha gente de repente dice, che, ¿cómo me voy a comportar? Capaz que de alguna forma hay alguna flexibilidad con las culturas que hay en otros países. ¿Cómo crees? El tema con las mujeres. Claro, por supuesto. ¿Cómo crees o cuáles serían tus recomendaciones de las cosas que tendríamos que hacer? Es un poco complicado porque hay gente en Qatar que son muy conservativas, hay gente que son un poquito más liberales, ¿no? Pero hay unos ciertos reglas. Por ejemplo, si tú conoces a una mujer qatarí, si eres hombre, no deberías extender tu mano a decirle hola, vamos a decir. Ella, si quiere, puede extender su mano. Tú no deberías extender tu mano a ella. Y eso es algo que yo experiencié cuando volví a Qatar. Porque yo, bueno, estaba tantos años fuera de Qatar y solo volví después de estar 20 años afuera. Pero tuve que aprender todo. Era como un... Tenía que aprender todo. Era un shock para mí, que soy qatarí. Era un shock entender y conocer todas las reglas. Pero eso es uno, por ejemplo. Y, bueno, ser una persona respetuosa es la única cosa que tienes que hacer, ¿no? No... Como en otros países. Claro, como debe de comportarse uno en otros países. Si quieres salir a una fiesta y estás tomando alcohol, no tienes que estar en la calle haciendo, ¿no? ¿Cómo es el tema del consumo de alcohol? Y justamente el mundial se presta para eso, ¿no? Las diferentes culturas sabemos que va a ser medio... Los alemanes con la cerveza, los brasileños, con los torsos desnudos, en fin. Eso no se puede. No se puede tomar alcohol en la calle. No se puede estar sin remera. O sea, esas cosas no se pueden. No, no, no. El alcohol en la calle, yo creo que en muy pocos países puedes hacerlo. Pero aquí no. ¿Y a qué te exponés, Tarek, a qué te exponés si la policía te ve, no sé, tomando una cerveza en la calle? ¿Qué puede pasar? Yo creo que vas a cárcel. Yo creo. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Claro, por eso seguramente te van a... Que agranden las cárceles también. No, capaz que le dan una primera sentencia. Y no me llaman, no me llamas a mí si te ponen en cárcel. Tarek, antes de entrar con el tema de ver tu trabajo en las redes, en este mundial, queremos mostrar el video de cómo llegamos a ti, de cómo la producción llegó a ti a través de este video. Lo vemos, Ale. Hola chicos, soy Tarek y soy un fanático del deporte. Che, estoy haciendo un video acá. Siempre quieren jugar. Soy de Qatar y amo este país. También mi madre es uruguaya y me encanta el mate. Síganme en las redes de Road to 2022 en español, donde voy a mostrar mi querido país. Bienvenidos a Qatar. Me encantó, me encantó el termo del mate. El termo del mate no podía faltar. Tomás mate ahí en Qatar, me imagino que la gente te mirará como diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Se encuentra hierba también sería la pregunta? ¿Cuánto sale? ¿Un kilo de hierba? No, no tenemos hierba buena aquí. O sea que los que vayan para el mundial que te lleven. Sí, por favor, unos kilos. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿y cómo va a ser tu trabajo? Porque puedes ver, en el tercer shot de ese video, está mi mate a casi nada, porque no tiene hierba. No se ve. Se escuchó el sonido del sonido. Vamos a hacer algún canje, Tarek. Yo te llevo unos kilos de hierba. Muchas gracias. ¿Cómo va a ser tu trabajo en las redes? Bueno, yo voy a seguir haciendo estos tipos de videos informáticos. Hay muchas preguntas que estoy recibiendo del hospedaje, de las fiestas, de cómo llegar a Qatar. Entonces, voy a seguir con estos videos y ojalá ayudar a los fans. Bien. ¿Vas a seguir alguna selección en particular? ¿Te vas a ir repartiendo? ¿Vas a visitar los estadios? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, yo compré como un fan normal para seis partidos. Compré para el partido, el primero, el primer partido. Sí, la inaugural. Y después otros cinco, completamente, no sé, en este momento, hasta que no se sepa, podés comprar las entradas con horario y con lugar, pero claro, no sabés quiénes van a llegar. ¿Tenés pensado en Uruguay? Mañana, ¿no? Mañana vamos a saber. El viernes. El viernes. El viernes. Ahora, ¿tenés pensado ir a ver algún partido de Uruguay? Claro. Eso seguro. Obvio. Obvio. Cuando yo, cuando fui a Brasil en 2014, fui a ver a Uruguay. El primer partido contra Costa Rica, que no podía dormir en la noche anterior, estaba con todo, ¿no? Y perdieron contra Costa Rica. No. Tarek, ¿y el himno uruguayo? ¿Lo cantás, sí? Sí, lo sé, lo sé. Lo sé cantar. Oriental, la patria, la tumba. Muy bien, muy bien. Tarek, en el final, algunas palabras que hay que aprender de cara al campeonato del mundo. Hay muchas palabras que son similares al español, ¿no? Sí, como pantalón, por ejemplo. ¿Verdad? Ajá. Pantalón, pantalón. Pero la palabra más común que tienes que saber es decir, como decir hola, ¿no? Salam alekoum. Salam alek. Salam alek. Salam alek. Salam alekoum. Y yo, Kran, como gracias. Bueno, vas a tener que agarrar un libro. ¿Gol? ¿Gol cómo se dice? ¿Gol? ¿Gol, gol? El gol es universal, como el taxi. En toda parte del mundo se dice igual. ¿Campeón? Campeón, Faust. ¿Hay alguna palabra que no se pueda decir en español que sea mala palabra ahí? En palabras de español que no se puede decir. Claro, que sea mala palabra o que sea mal vista. Que termino en cana. Si la digo. No, no puedo pensar en una ahora. No puedo pensar en una. No, no creo. No creo que haya problema. Tarek, ¿desayunos informales? ¿Cómo se dice? ¿Desayunos informales o difícil? Uf. Difícil para mí. No sé, tengo que volver. Voy a mandártelo con mensaje. ¿Y ahí cuando te manejas, qué haces? ¿Hablas inglés? Yo todos los días hablo inglés. Claro. Y todo el mundo maneja el inglés bien. O sea que va a ser... Pero manejas cinco idiomas, ¿no? Sí, cinco. Pero ¿sabes? El idioma que tengo, lo más peor que tengo es el árabe. Porque nunca viví en el país. Claro. Entonces el inglés, el español, el portugués, el italiano también hablo. Y bueno, el árabe está ahí mejorando cada día. Tarek, ¿sos ingeniero también, no? Sí, soy ingeniero. ¿Y trabajás ahí? ¿De qué forma? ¿En dónde? Yo trabajo en una plataforma. Entonces tengo que ir en helicóptero a la plataforma. Llegué, ayer llegué. Y estaba trabajando en turno de noche. Entonces tenía que trabajar de seis de la noche a seis de la mañana todos los días. Por veintidós días. Entonces hoy estoy un poquito reventado. Pero bueno, es el trabajo. Te agradecemos doblemente entonces por esta oportunidad, este contacto. Gracias por el contacto. Es el cansancio. Muchísimas gracias por tenerme. Y también imagino que tenés ganas de volver a Uruguay. Así que cuando vuelvas, nos das una visita. Seguro, seguro. Muchas gracias. Abrazo, abrazo. Uruguay no más. Sí, te sale un Uruguay no más. Uruguay no más, claro. Uruguay no más. Gracias, Tarek. Gracias. Saludos. Chao. Cuídense, cuídense. Gracias. Muy bien, muy bien. Excelente. Manejando el español también. Muy bien. Claro, a pesar de haber venido dos veces a Uruguay. Bueno, ahí está el trabajo de la mamá. Uruguay, además, claro. Ahí la madre se impuso. Me encanta. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, en Vía Comfort, más que un sale, un big sale.